... ...pues bien, hoy estamos reunidos en la sede de Protección Civil... ...con interés de presentar una nueva moto para este servicio... ...no quiero empezar de otra forma, sino dando las gracias... ...a todo el colectivo de Protección Civil de Linares... ...por la grata labor que han hecho durante la feria... ...tenemos un cuerpo de Protección Civil del que podemos estar muy orgullosos... ...por la formación y la trayectoria que tienen... ...estos 29 voluntarios son sin duda el cuerpo más generoso que tiene Linares... ...han dado la talla una vez más en esta feria... ...y hoy es nuestra obligación darles las gracias... ...y transmitirles toda nuestra bondad... ...para que este cuerpo siga creciendo y sirviendo a la ciudad de Linares... ...con la generosidad con la que lo hace... ...una vez dicho esto, pues como saben hoy se presenta una nueva moto... ...que va a formar parte de la plantilla de vehículos que tiene este servicio... ...y que en este caso es una moto eléctrica... ...una moto eléctrica que va a servir para que estos voluntarios puedan desplazarse... ...desde la sede hasta los puntos en los que realizan su servicio... ...no será ni mucho menos el último vehículo que llegue aquí... ...tenemos intención de ampliar ese capital de vehículos que tiene Protección Civil... ...y no solo eso sino desde hoy vamos a presentar también... ...una iniciativa de cara al año que viene... ...para ampliar el número de voluntarios que tiene Protección Civil en Linares... ...me llama mucho la atención como tiene Protección Civil unos voluntarios muy especializados... ...y con mucha, una trayectoria como voluntarios dentro del cuerpo... ...ya no solo en materia de seguridad ciudadana y de control del tráfico... ...sino también en lo que respecta a la organización de eventos... ...dentro de nuestro paisaje minero... ...y bueno, no os tengo que decir cuál es mi pasión dentro de Linares... ...en el mundo de la bici y del motor... ...que está dentro de ese entorno minero... ...y me gustaría potenciar eso, que lleguen nuevos voluntarios... ...y que bajo el marco de Protección Civil... ...tengamos a disposición de la ciudadanía... ...los vehículos y las personas formadas y dispuestas... ...para la organización de cualesquiera... ...que se pueda, cualquier evento que se pueda organizar... ...dentro de la sociedad civil de la ciudad... ...y que Protección Civil pueda dar respuesta a esos eventos... ...con la generosidad y con la formación que han hecho hasta ahora... ...pero con más medios, no solamente físicos, sino humanos... ...conmigo ha estado Francisca Tijeras... ...que es la responsable del cuerpo dentro de la policía local... ...ella ha sido quien ha hecho el trámite... ...para que esta moto esté hoy aquí". Quiero, como jefa de Protección Civil de Linares... ...agradecerle a nuestro delegado, por supuesto, las palabras... ...que ha dedicado a esta agrupación... ...poco más se puede decir de lo que él ha dicho... ...simplemente agradecer a estos voluntarios... ...el esfuerzo, su trabajo y su dedicación... ...son personas altruistas... ...personas que no tienen ninguna relación laboral con el ayuntamiento... ...pero que responden como cualquier otro funcionario... ...se les llama en fines de semana... ...se les llama para eventos linares... ...se les llama para eventos en otras localidades... ...y ellos siempre están ahí. En cuanto a la dotación de vehículos... ...bien, es verdad que tenemos una dotación escasa... ...contamos con un todoterreno y dos furgonetas... ...necesitamos un vehículo para desplazarnos... ...lo más rápidamente posible... ...gracias a la policía local de Linares... ...gracias al jefe de la policía local... ...y gracias al concejal en su momento... ...de protección civil... ...pudimos hacer un traspaso de una moto eléctrica... ...hasta protección civil... ...hace dos meses que contamos con ella... ...hemos cambiado todos los logotipos... ...y aquí tenemos la presentación... ...es un vehículo pues que se puede desplazar... ...con toda la rapidez... ...y con toda la necesidad de movimiento... ...que se puede tener... ...entonces a partir de ahora... ...pues se utilizará en todos los eventos posibles... ...¿cuáles son las prioridades ahora mismo... ...en protección civil? ...las prioridades en protección civil... ...para nosotros es... ...contar con un número de voluntarios... ...para poder atender con toda seguridad... ...todos los eventos que hacemos... ...todos los servicios que hacemos... ...por lo tanto nuestra prioridad... ...es la captación de un mayor número... ...de voluntarios... ...y sobre todo... ...una formación... ...una formación básica... ...para los que se incorporen... ...y una formación continuada... ...para los que tenemos... ...es nuestro principal... ...ahora mismo nuestras principales metas... ...tenemos una formación básica... ...una formación que atiende... ...pues a las funciones esenciales... ...a las funciones prioritarias... ...que ellos realizan... ...en un principio es... ...apoyo, colaboración... ...con los servicios de la fuerza y cuerpo... ...en eventos... ...también atienden catástrofes... ...tenemos no muy lejano... ...el derrumbe del mercado... ...en prácticamente minutos... ...se personaron todos... ...es decir... ...en situaciones de riesgo... ...calamidades, catástrofes... ...son los primeros... ...entonces esa formación se dirige... ...esencialmente a eso... ...auxilio humanitario... ...atender a personas... ...pues bueno... ...con lesiones... ...en un accidente de tráfico... ...todas esas formaciones... ...son las que nosotros queremos... ...que estén actualizadas al máximo... ...ya lo hemos hablado aquí... ...el señor delegado y yo... ...en que esa campaña... ...la vamos a hacer... ...a través de las redes sociales... ...actualmente... ...todo el mundo... ...nos movemos en redes sociales... ...pues un primer paso... ...sería dirigirnos hacia allá... ...otro segundo paso... ...dirigirnos a colegios... ...dirigirnos... ...vamos, colegios... ...a universidades... ...a situaciones... ...a buenos entornos... ...donde haya pues bueno... ...mucha gente... ...en la cual pueda tener información... ...pues podríamos situarnos... ...en lugares estratégicos... ...como son días de mercadillo... ...montar unas carpas... ...para darnos a conocer... ...y ofrecernos... ...para que podamos incorporar... ...a nuevos voluntarios... ...y de la misma manera... ...que es lo que se hace... ...y de la misma manera... ...y de la misma manera... ...pues ver...